¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top y en esta ocasión os traigo un top que me habéis pedido mucho, pero cuando digo mucho, es muchísimo. Yo creo que es el vídeo más solicitado del canal. Así que hoy os traigo por fin un top de Ticons en Roblox. Y sí, sé que se dice Tycoon, pero la verdad es que prefiero decir Ticon. Como sé que el género de Ticón es muy popular en Roblox y la mayoría de Ticons populares los conoce todo el mundo, hoy me he propuesto traer Ticons poco conocidos, para que así podáis probarnos Ticons y no aburriros con los mismos Ticons de siempre. Así que bueno, no alargo más la introducción y hoy os traigo los mejores juegos Ticons que quizá no conocías. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Game Company Ticon. Empezamos el top con un juego en el que llevaremos nuestra propia empresa de videojuegos, empezando por supuesto desde un garaje. Este Ticón empezará como un clicker, en el que tenemos que conseguir dinero clicando al ordenador, el cual podemos ir mejorando, pero en el momento en el que salgáis del garaje y montéis vuestra propia empresa, ya empezaréis a ganar dinero de forma pasiva, ya que tendrás trabajadores que cliquen por ti. Pero estos trabajadores suelen dormirse o atascarse mucho al principio, pero a medida que avanzas en el Ticón, puedes ir mejorándolos. Otra cosa muy divertida de este Ticón es que puedes tener otras fuentes de ingresos, como por ejemplo robar a otros jugadores, saboteando su electricidad y entrando en su caja fuerte. Además también tenemos hobbies de diferente dificultad, con lo que podéis ganaros un dinero extra si tenéis habilidad con los hobbies. Así que pasando con la puntuación, Game Company Ticón se va a llevar 3 y a noche en diversión. Tenéis varias fuentes de ingresos muy divertidas y un aspecto de Ticón bastante tradicional. En cuanto a la decoración, está bastante bien ambientado, aunque podría ser algo mejor. Se va a llevar 2 y a noche en decoración. Y finalmente en cuanto a la duración, este Ticón da para un par de horas, aunque tenéis la opción de renacer y empezar de nuevo con nuevas ventajas. Así que se va a llevar 3 y a noche en duración, con lo que deja Game Company Ticón con el quinto lugar en el top. Número 4, Zooticon. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que ha salido hace muy poco y que ya se está volviendo bastante popular. En este Ticón tendremos nuestro propio Zou, al estilo de un Ticón tradicional. Pero en este caso el dinero que ganamos depende de los visitantes y de la calidad de nuestro Zou. En este Zou tenemos varios animales por desbloquear e incluso les podemos poner nombre. Además también tienen emociones y si se encuentran mal, deberemos alimentarlos para que se encuentren mejor. Otra cosa que podemos hacer es poner tiendas o zonas verdes dentro del Zou, para así poder ganar más dinero. Y en el momento en el que tengas ya una buena ganancia de dinero, podrás permitirte a algunos trabajadores, para por ejemplo limpiar la basura que hay en el suelo. Porque sí, hay algunos clientes que no han entrado al Zou y ya están tirando porquería por el suelo. Así que pasando con la puntuación, Zooticon se va a llevar 3 y a noche y medio en diversión. En cuanto a la decoración, serán otros 3 y a noche y medio. Y en cuanto a la duración, este Ticón dura un poco más que la anterior y también tenéis la opción de renacer y empezar de nuevo. Así que se va a llevar 4 y a noche en duración, con lo que deja a Zooticon con el cuarto puesto del top. Número 3, Hotelmania. Y en el puesto número 3 es donde abandonamos el estilo de Ticón tradicional, y nos vamos a un estilo de Ticón más moderno. En este Ticón gestionaremos nuestro propio hotel, en el que como no, empezaremos nosotros haciendo todas las tareas. Llevando las maletas a los huéspedes, llevándoles la comida o lavándoles la ropa. Pero tranquilos porque en cuanto consigáis algo de dinero, ya podréis contratar a trabajadores que hagan esto por vosotros. Y en cuanto a la manera de ganar dinero, depende del número de huéspedes que tengas en tu hotel, y como de caras en las habitaciones. Porque no todas las habitaciones tienen el mismo precio. Cuando consigas algo de nivel y de dinero, deberías comprar habitaciones más caras, para así conseguir más dinero. Una vez llenemos una planta de habitaciones y no tengamos más espacio, podremos comprar más plantas. Y en cuanto a la decoración del hotel, tenemos una tienda en la que podemos comprar un montón de decoración y utilidad para nuestro hotel. Aunque os recomiendo comprar decoración cuando tengáis al menos dos plantas con habitaciones. Así que pasando con la puntuación, Hotel Mania se va a llevar 3 y anuts y medio en diversión. En cuanto a la decoración, serán 4 y anuts. Y en cuanto a la duración, este ticón es infinito, así que se va a llevar 5 y anuts en duración. Con lo que deja Hotel Mania con el tercer puesto en este top. Número 2 Restaurant Ticón 2 Y en el puesto número 2 os traigo un juego que es bastante más conocido que los anteriores. Pero le pongo en este top ya que si no lo conocías, es uno de los mejores ticón que tiene Roblox. Y te lo vas a pasar muy bien jugándolo. Restaurant Ticón 2 va a llevar tu propio restaurante, en el que empezarás como siempre llevándolo por tu cuenta. Con lo que tendrás que cocinar y atender las mesas. Además tendrás una poca variedad de platos. Pero a medida que vas consiguiendo clientes y ganando dinero, podrás permitirte nuevos trabajadores. Además de desbloquear nuevos platos. A medida que subes de nivel y consigues más dinero, podrás comprar mejoras para el restaurante. Además de nuevas mesas y más decoración. La cual podéis comprar mediante el catálogo o en la tienda, la cual va rotando diariamente. Como la del Fornite o la de Tom Nook. Y una vez tengas un bonito restaurante con buenos trabajadores, te será muy fácil aumentar la puntuación de tu restaurante y llevarlo al máximo nivel. Así que pasando con la puntuación, Restaurant Ticón 2 se va a llevar 4 y anuts en diversión. Además de tu propio restaurante, puedes jugar en el restaurante de Luigi, que es del estilo de Work at a Pizza Place. En cuanto a la decoración, serán otros 4 y anuts. Aunque la decoración depende de que tan bueno seas decorando, el juego ofrece bastante variedad. Y en cuanto a la duración, este Ticón también es infinito. Así que se va a llevar 5 y anuts en duración. Con lo que deja Restaurant Ticón 2 con el segundo lugar en el top. Número 1. Retail Ticón. Y el primer puesto de este top se lo lleva a un juego que fue muy popular en su momento. Pero que ahora ha caído un poco en el olvido. Retail Ticón es un Ticón bastante peculiar y poco intuitivo. Y por eso tiene una alta cantidad de no me gustas. Ya que el tutorial no vale para casi nada y se te abandona tu suerte sin explicarte mucho de qué va el juego. Pero mi misión será explicarte cómo va este Ticón. Ya que cuando entiendas cómo se juega, te va a dar mucha diversión. Lo primero es que Retail Ticón va a deconstruir tu propia tienda. En la que empieza solo con 5.000 dólares. Estos 5.000 dólares dan para muchas cosas. Pero hay que saber invertirlos bien. Puedes gastártelos en algo inútil al principio. Y entonces la habremos fastidiado bien. Lo primero será comprar una estantería o un congelador. Además de una caja. Todo esto lo compraremos en el apartado de amueblar. Luego compraremos existencias. Como por ejemplo unos cuantos refrescos. Luego desde el apartado de administrar. Las guardaremos en el congelador. Y una cosa chicos. Tened en cuenta que no todas las existencias se pueden almacenar en cualquier sitio. Si compráis libros, no podéis meterlos en el congelador. Puede parecer algo obvio, pero yo lo digo por si acaso. Una vez hagáis todo esto, entrarán clientes a vuestra tienda. Vosotros simplemente os pondréis detrás de la caja y ya empezaréis a ganar dinero. Una vez consigáis algo de dinero, ya deberéis contratar trabajadores. Además de ampliar la tienda en el apartado de construcción. Además también deberéis hacerle mejoras visuales. Para así conseguir atraer el mayor número de clientes posible. Así que pasando con la puntuación, Retail Ticón se va a llevar unos merecidos 5 yanuts de oro en diversión. De verdad que cuando logras entender cómo jugar este Ticón, es muy divertido. En cuanto a la decoración, serán 4 yanuts. Igual que antes, aunque la decoración depende de qué tan bueno seas decorando. El juego ofrece una gran variedad para decorar. Y en cuanto a la duración, este Ticón también es infinito. Vaya novedad. Así que se va a llevar 5 yanuts en duración. Con lo que deja Retail Ticón con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que hayáis disfrutado de los juegos que os he traído hoy. Y como siempre, si conoces algún juego bueno del estilo Ticón que no haya aparecido en este top. Siempre lo puedes dejar abajo en los comentarios. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!